Ahí va. Uno, tres, cinco, cuatro, seis, viernes. ¡Puerto Rico gana! Seguimos de regreso, Puerto Rico gana. Importante que estamos en vivo. La estamos pasando bien, estamos disfrutando en este momento. Nos vamos por 200 dólares en efectivo. Gracias a otra buena gente de AT&TJD. Y no dejes que te confundan con otra compañía prometiéndote bombos y platillos. AT&T es la mejor red ahora con 5G Evolution. Mira, harto de quedarte esperando el loading. Cámbiate a AT&T, la mejor red ahora con 5G. Es Evolution. AT&T. Mira, este es bien facilito, bien fácil. Yo tengo en este momento, este juego se llama Damun Call. Damun Call. Yo tengo a unos chicos y unas chicas de espalda. Aquí, de espalda a mí. Ok. En su casa. Escuche bien. Muchachos. Vírense rapidito. Ellos tienen unos teléfonos en su pecho. El primero que suene se lleva 100 dólares. El primero que suene de ellos se lleva 100 dólares. Aquí está. Aquí está. Lo tengo que contestar. Lo tengo que contestar. Vamos a ver. ¿Dónde es, papá? Dale, dale. Ponlo en altavoz. Hello. Hello. Buenas noches. ¿Quién me habla? Eliana. ¿Con quién quiere hablar? Eliana. ¿Y él se porta bien? Sí, se porta bien. Sí. ¿No hace maldades? No. Se lleva los 100 dólares. Se lleva los 100 dólares. ¡Felicidades! Felicidades, mi amigo. Vamos para el público. Quiero que el público gane los 100 dólares. Atención, chicos. En su casa, bien fácil. El primer teléfono que vea sonando se lleva los 100 dólares. El primer teléfono que suene del público. El primer teléfono que suene. ¿Quién sonó? ¿Quién sonó? Allá. 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 Disfruta de la mejor red AT&T ahora con 5G Evolution. Tiene que contestarme. Se cayó la llamada. ¡Oh! ¿Quién fue aquí? Ponlo. Hello. Buenas noches. Se cayó. ¡Oh! Hello. Hello. Espérense. Ya, ya, ya. Déjame escuchar, déjame escuchar. Hello. Hello. ¿Quién me habla? Carla. Y si te ganas 100 dólares, deja a mi amiga. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Seguimos disfrutando. Mira. Espérate. Levante la mano la gente de Las Piedras. ¿Quién es tan orgulloso como yo de ser de Las Piedras, Puerto Rico? Del barrio La Fermina para el mundo. Vengo ya mismito con ustedes. Vamos para el próximo juego. Dímelo, JD. Y nos vamos al próximo juego por 200 dólares en efectivo. Son buenos hoy viernes. La caja ganadora. Vamos con la caja ganadora. Sudeli, ¿cómo está? ¿Todo bien? Qué chévere. Mira. Ok. Tengo aquí la caja ganadora. Tengo la caja ganadora. Y tengo en línea a Débora de Ceiba. Hello, Débora. 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 ¿Me escuchas? Sí, mi amor. Te escucho. ¿Estás bien? Sí. ¿Tú eres de Ceiba? Sí. ¿De qué parte de Ceiba? Del barrio Saco. Muy bien. Bienvenida. Mira, mi amor. Tengo aquí una caja. Escucha bien. Dentro de la caja hay un objeto. Hay algo. Yo te voy a decir por aquí. Déjame tapar por aquí. Yo te voy a decir. Puede ser un refrán. Puede ser unas palabras. Si tú logras adivinar qué hay aquí adentro, tú te vas a llevar 200 dólares en efectivo. ¿Estás lista, Débora? Sí. Ok. Recuerda, mi gente, en su casa. Para participar, llame al 787-641-2178. 641-2178. Débora. Escúchame bien, mi amor. Yo quiero que tú te lleves estos 200 dólares. ¿Estás lista, Débora? Sí. Débora. Escucha bien. Y en su casa, juegue con su esposa, juegue con su esposo, con su nena. A ver si adivina. Escucha bien, Débora. Sí. Si fuera casa, sería caseta. Y si fuera loza, sería loseta. Pero por tener poco peso, ya tengo rabieta de que esta adivinanza se quedó incompleta. Débora, ¿qué hay aquí adentro? Débora. ¿Me lo puedes repetir otra vez? ¿Te la puedo repetir? Muy bien. Sí. Dice por aquí. Si fuera casa, sería caseta. Y si fuera loza, sería loseta. Pero por tener poco peso, ya tengo rabieta de que esta adivinanza se quedó incompleta. ¿Qué dice el público? ¿Qué hay aquí adentro? ¿Qué hay aquí adentro? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí, muchachos? ¿Qué hay aquí? Un caseta. Un caseta. Un caseta. ¿Una bicicleta? No, no hay una bicicleta. Un pollo. ¿Un pollo? No. No. Esta cosa. Este. Mi amor, recuerda que son 200 dólares en efectivo. Te la voy a decir otra vez. ¿Qué pasó? ¿La digo en reggaetón? En dembow. Suéltame el dembow, Luis. Suéltame. Si fuera casa, sería caseta. Y si fuera loza, sería loseta. Pero por tener poco peso, ya tengo rabieta de que esta adivinanza se quede incompleta. Stop. Stop. Ahí está. Ok. Mi amor, Débora. Débora, última vez. Te la voy a decir bien despacio. Yo quiero que tú te lleves los 200 dólares. Si fuera casa, sería caseta. Y si fuera loza, sería loseta. Pero por tener poco peso, no pesa lo que hay ahí, ya tengo rabieta de que esta adivinanza se quedó incompleta. ¿Qué dice el público que hay? Ayúdenme, amiga Débora. ¿La puede ayudar? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Una galleta? Débora. Sí, estoy pensando, estoy pensando. ¿Estás pensando? ¿Estás en ceiba? Sí. Tienes que apurarte, mi amor. Débora. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Una caseta? ¿Una galleta? Débora, te toca a ti la decisión, mi amor. Una peseta, no sé. ¿Una peseta? Sí. No, una caseta. ¿Una caseta? Sí. Una peseta. Sí, peso no es, pero una peseta. ¿Una peseta? Sí. ¿Estás segura? Sí. Ok. A la cuenta de tres. Recuerda que son 200 dólares que se van para Ceiba para que te vayas para allá, para Luquillo, para la playa de Luquillo, allá pasarla súper bien, para los kioscos de Luquillo. ¿Cómo que se llama la playa de Ceiba, playa de los machos? Los machos. Los machos, ¿verdad? Ok. Sí. ¿Dónde que está el columpio? ¿En Ceiba? ¿O estaba? Sí, estaba en la base. Estaba en la base, está bien bonita por allá. Ok. Ya lo cerraron. ¿Ya lo cerraron? Sí. La peseta. Si hay una peseta aquí, te lleva los 200 dólares para Ceiba, en efectivo. Así somos nosotros aquí en Puerto Rico, gana. Una, tres, dos, uno, y hay una peseta. ¡Te llevaste los 200 dólares! ¡Felicidades! ¡Te llevaste los 200 dólares! ¡Ahí está yo, mi amor! Mira, quiero que el público gane, quiero que el público gane. Todo el mundo en pie, todo el mundo en pie. ¡Juego de 100 no! ¡Juego de 100 no! Quiero que te gane los 200. Te voy a ganar 100 dólares, 100 billetes, 100 billetes. ¡Juego de 100 no! Comenzamos, es que los quiero regalar. Comenzamos el juego de 100 no. ¿Cuál es tu nombre? Chanelsy. Chanelsy, te diste el juego, ¿verdad? Claro. Ok, ¿y con quién andas hoy? Con mi esposo y mi familia. ¿Cómo se llama tu esposo? José. ¿Dónde estás José? Aquí. ¿Y si eres José? Claro. ¿Y tienen hijos? Quizás. ¿Tú trabajas? Claro. ¿En dónde trabajas? Amas de casa. Ah, tú eres amas de casa. Claro. ¡Te llevaste los 100 pesos! ¡Ey! 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 Mira cómo baila la felicidad. 100 pesitos. ¡Puerto Rico gana! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es el paso? ¿Cómo es el paso? ¡Ey! Toma mi amor, 100 pesos, un besito. Un besito. Dios te bendiga. Juego nuevo. Tengo otro más. Espúchame el productor, espúchame el productor. El productor está regalando dinero. El productor. ¡Mucha plata! De la Argentina. El productor de la Argentina. Adolfo Untivero. ¿Quién se crea 100 dólares? ¿100 dólares? ¿Quién se crea 100 dólares? ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡100 dólares! ¡100 dólares! ¡100 dólares! ¡100 dólares! ¡Voy para allá! Ok, voy para allá. Mi amiga, usted. Comenzamos. Me tiene que contestar rápido. Está bien, comenzamos el juego. ¿Cuál es tu nombre? Mariana. ¿Soltera casada? Soltera. ¿Con quién ha andado ahí? Con Abriel. ¿Quién es él? Mi novio. ¿Ese es tu novio? Sí. ¡El Dios! Los quiero regalar. Quique, los quiero regalar. Quique. Uno más, uno más, uno más. Usted, usted, venga para acá. Te los quiero regalar. ¿Cuál es tu nombre? Maritza. ¿Soltera casada? Soltera. ¿Con quién andas hoy? Con mi nene. ¿Cuál es tu nene? Dacy. ¿Cuántos años él tiene? Ocho. ¿Tú tienes un solo nene? Dos. ¿Tienes dos nenes y trabajas o estás de ama de casa? Ama de casa. ¿Estás pasando bien? Muy chévere. ¿Quién chévere? Chévere, chévere, chévere. Ok. ¿Te quiere ganar los 100 pesos? Claro. ¿Claro que sí? Claro. Ah, te llevaste los 100 pesos. ¡Eso! ¡Vamos a una pausa! ¡Esto es Puerto Rico! ¡Ganá! Y luego de la pausa, continúa la diversión en Puerto Rico. ¡Gana! ¡Ganá! 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 ¡Ganá!